¿Cómo que no habrá guerra? No, porque ya mañana termina su semana de reina y me toca a mí ser rey. Y yo no voy a hacer la guerra. ¿Ya ves? Te lo dije, en ti mismo se escondía el enemigo. Pero ya pasó una semana, ya me toca a mí. ¿Ya pasó? Ya. ¡Y la silla! ¡Y la silla! ¡No puedo renunciar mañana! Porque los sagrados decretos me impiden renunciar en caso de emergencia o de guerra. ¿Los sagrados decretos? ¿Cuáles decretos? Los que toda monarquía civilizamos. Y nosotros tenemos unos, mi querido filoncillo. ¿Ah? ¿Y qué dicen esos decretos? ¡No! Artículo primero. La reina siempre tiene la razón. Artículo segundo. Cuando no la tenga, se aplicará el artículo primero. ¿Y quién hizo esos decretos? Yo. ¡Ah, no, Cruzqué! ¡Ah, no! Yo que no. Yo que no. ¿Es que acaso pretendes rebelarte? ¿Quieres que se lleve a la Torre del Tormento a ver todo el día a la señorita Laura? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Yo no quiero ver esa desgraciada! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Tiene la guerra! Contra todo aquel que recoja papeles en mis dominios. Estos van a ser nuestros principales enemigos. Pero es un majestad Si no dejamos que trabajen Se morirán de hambre ¿Así? ¿Qué recojan? Pero desde hoy van a tener que pagar tributo Con la mitad de las cosas que recojan Si recogen un papel La mitad va a ser para ellos Y la mitad para mí Un trapo para ellos Y un trapo para mí Y así, así, ¿entendiste? Pero ese es un robo ¿Cómo que robo? ¿Cómo que robo? Este es tan solo una forma para recuperar El desgaste de nuestros recursos naturales ¿Eh? Andale, ya deciles A todos, órale Ya deciles, órale Por orden de su majestad Sacarina Primera Ninguna persona podrá recoger Papeles, cartón, huesos En este lugar Si así lo hagas Van a tener que pagar tributo Con la mitad de lo que recoja Y si no están de acuerdo Van a ser presos Fortunados Desaparecidos Asesinados ¿Qué? ¿No van a decir nada? No Tan apáticos como siempre Esto lo va a saber Su majestad A Carina Primera Su majestad Su majestad No quieren decir nada Pero yo supongo que no están de acuerdo ¡Ah, mis graciados! Pero que falta de respeto Que atropello a la razón Que ya acaso no hay respeto ni siquiera para las monarcas Mira, pues en este momento Les vas a ir a decir A todos ellos Que si no aceptan mi orden Les vamos a declarar la guerra Y vamos a ser implacables Contra ellos Correle Ya deciles Corre, corre Diles, diles, diles todo lo que te digo Corre Párale, párale Maldita Sacarina Yo no voy a andar ya Corregadito de aquí para allá Ya no juego Lo que pasa Es que estos subversivos Te han metido ideas Extranjerizantes en la cabezota No, Sacarina Lo que pasa Es que tú ya pasaste de moda Ya no mandan a monarquía ¿No? ¿No? Ahora Impera la democracia Ay, ay, ay La democracia solita nomás ¡Fuera la monarquía! ¡Viva la democracia! ¡Viva! La corona del rey No es de oro Ni es de plata Yo la conozco bien Es de hoja de lata Mírala Que está bollada Mírala Que está bollada Mírala Que está bollada Mírala Que está bollada Tienes razón, piloncillo Muera la monarquía ¡Viva la democracia! La democracia solita nomás Y ahora se abren las candidaturas Para la presidencia Y te nombro a ti, piloncillo Te nombro ¡PRE-SIDENTE! ¡PRE-SIDENTE! ¿PRE-SIDENTE? ¿Y yo? ¡Sí! ¡PRE-SIDENTE! ¡PRE-SIDENTE! De mi campaña ¿Cómo que de tu campaña, Zacarina? ¡Claro! Tu lucha Es mi lucha Juntos iremos por el camino de la libertad Y de su casa Y de su independencia Y además voy a ser una presidenta Bien copetuda ¡Párale! ¡Párale, párale, Zacarina! ¡No, no, no, no! La democracia no se puede detener Es indetenido Pero, ¿por qué vas a ser presidenta tú Y no yo? ¡Ah! Porque a mí me apoya la mayoría de este país ¡Ah! Ni cierto Y te apoyan ¡Claro que sí! ¿Quieres que hagamos una prueba? ¡A ver! ¡Ah! A la feba al deber Mejor que el INE Miren nada más ¡A ver! ¡Todos los que estén con el piloncillo Traigan su calcetín derecho En la mano izquierda A las tres Una Dos Tres ¿Ya ves? Nadie está contigo Todos están conmigo Ya soy la presidenta ¡Haga sido como haya sido! Bueno, Zacarina Pero nada más una semana ¡Claro! Su traje efectivo ¡Nada elección! ¡Uh! 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 ¡Eso! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡¿Eso de 70 años?! ¡¿Por qué no?! ¡Eso! ¡Eso! ¡ese! ¡A todo eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Regresamos! ¡Hasta la sexta! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ave! ¡Eso! 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 ¡Oh, no, 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 no! No podemos dejar pasar este momento histórico en el que hemos pasado de la monarquía más absolutista a la democracia más representativa. ¡Oh, no, 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 no! ¡No puedo subir a mi espalda, Zacarina! ¡Claro! Pues si ya soy la justiclenta. ¿Entonces eso significa que las cosas van a seguir igual? ¿Cómo que igual? ¿Cómo que igual? ¿Qué es la democracia? Ahora tenemos partidos, instituciones, diputados, senadores a los cuales les puedes pedir todo lo que quieras.